Hoy les voy a grabar un video pues muy diferente a los que suelo grabar y esto es porque pues en las últimas semanas he tenido pues un poco de bueno mucho crecimiento en la página de Facebook entonces me han llegado muchísimos comentarios y pues ya son muchos que ya no me doy como que el tiempo para responderlos entonces pues este video va a ser para responder algunas preguntas Es sábado y comenzamos este recorrido viajando en autobús Estamos sobre la carretera federal Cuernavaca-Iguala Al llegar a Iguala pues aquí se hace una pequeña parada y de aquí hacia Telolóapan es una hora La llegada es en casa de mis papás donde llegando lo primero aquí es la comedera y es que estando uno acá aquí se le antoja uno de todo Al día siguiente es domingo para mí es una parada obligatoria venir al tianguis de mi jicapán me gusta comprar todo lo que traen de temporal y en este caso pues todavía alcancé los hongos de cazaguate Sí, denme una Que estas más nuevecitas no están mojadas como las otras Sí, sí Esparense coches Circo, el a Noctur ¿De dónde me dijiste que lo traen? ¿Ustedes lo sembran? Sí. ¿Y esto qué es? Es frijol compa. ¿Y ese cómo se come? ¿No más guisado? Sí, como si fuera peruano o negro, guisado, muy frito. ¿Y este cuánto dices? A 35 es a las sardinas. ¿Del día 100 me dio 5? Sí, ahorita estoy esperando el cambio. ¿Pero es esa parte? Sí, pues, para que le dé yo cambio. Es para mi mamá. Por aquí, el tiempo del tomatito está en su mera temporada junto con el chile apatzcleco. A esto solo le hace falta el jumil para que se haga una buena salsa, pero bueno, ese entra hasta principios de noviembre. ¿De dónde trae sus hongos? ¿De dónde? ¿De dónde los trae? No, de aquí arriba de este tío. De acá arriba de la montaña. De la montaña de la Tazco. De la montaña de la Tazco. ¿Cómo se llaman los honguitos? Estos son hongos azules, en signos de temporal. De trans-temporal. Cuando veas el tiempo de la seca, no hay ni un hongo azul. Hasta que viene el agua, empiezan a salir. Y ahorita, como ya se pasó el lago, ya se están haciendo los hongos de tanta agua que les cae bien. Sí. Se están corriendo. Si el que está podido, ya no lo echamos, porque ya como este que está más podido, como más que este, ya no lo echamos, porque empieza aquí a ser como pulidado aquí. Y es la diferencia del hongo que ya no sepa. ¿Y estos, los amarillitos? Este viene junto con este, nomás que podemos ver el amarillo. ¿Ese es un hombro o amarillo? O un hongo amarillo este. ¿Un hongo amarillo? Ajá. ¿Y aquel? Estas son las covetitas. En el mismo ensino que sale el hongo, ahí salen las covetitas estas. Ajá. También de tanta agua se pudre. Ya cuando está pudrida la patria no se tiene que perderse de arriba. Que luz a la gente para casa y eso. Ah, pero ese ya está así azul, se le pegó lo azul. Se le pegó lo azul del hongo azul. Ok. Ajá. Mire, aquí está el otro. Es lo mismo. Estos son los camotitos que le hacemos donde están en la hoja de encima. Nosotros le hacemos escobetas. Sí, sí. Y esta es oreja de casaguate, donde están los casaguate podridos, ahí queda la hoja de casaguate también. Sí. Ajá. Si no hay orejas de casaguate, en el casaguate no hay ninguna. Porque eso viene de puro temporal, nomás. Ajá. Sí, sí. Este hongo, cocinado, sabe como si comiera patita. Yo lo usago en caldillo como si fuera pancita. Ajá. En salsa de guajillo con su rama de casaguate. Ajá. Y le queda bien rico. Igual también el amarillo, así se cocina. Y este azul, este es para más rápido. Lo limpias, lo asas, como al asado le pones salecito, se asa. Y ya cuando se lo va a comer, le ponen limón. Mire, ahí se dan la... Ya les dimos. Ya les dimos, ya por favor. Mire, así se dan la sardina. Lo que es normal, nomás. Sí, sí. Ajá. Mejor como la patita ya se... Ya se partió la patita aquí. Eso que sí. Bueno, buenos días. Se volvió encargado. Sí, se puede. El local también. Si bien le discutió, van para arriba. ¿Usted de dónde viene? De la montaña de arriba, de la de Taxco. ¿De Taxco? ¿Más arriba? No. Y de allá trae entonces el chile, aguacate. Aguacate, sí. La col. El aguacate, creollo, calabacita. Todo bien de para allá. ¿A usted lo corta de hojita, de hojita? Estas que ven aquí son gorditas de maíz, rellenas de frijol dulce. Están muy buenas. Y estas solo están de tempranito porque se acaban. Yo las recomiendo mucho. Ya me vine aquí al domingo de Tianguis. Me acompaña mi mamá. Y venimos a hacer las compras. Para hacer las cositas, recetas. Compré un poquito de hongos. Orejas de cazaguate. Miren, unas ciruelas bien verdes, bien grandotas. Y las traen de Tianquisolco. O mis gorditas de frijol dulce. Ya se me andaba no olvido a mi mamá que las agarre. Ay, ¿qué le dijo la señora, ma? No se te vayan a olvidar tus gorditas de frijol porque están muy sabrosas. Esta flor yo tenía años que no la veía. Y esta solamente florece de noche y partecita de la mañana, según sé. Y casi siempre están cerca de como que lagos, estanques y agua. Y nada más para que vean, miren, miren las florecitas. Es como me gustaban cuando era niña. Les voy a cortar una. Les voy a cortar una para mí y para ustedes. Esta misma tarde voy a grabar mi primer podcast con los chicos de Blog Te Loloapan. Y aquí les dejo un poco de lo que platicamos. Se me viene a la mente, así como los que están siguiendo el video, ¿por qué el nombre de la cuinique? ¿De dónde viene? Bueno, pues la cuinique, pues cuinique en sí es una ardilla, ¿no? Aquí los que sean de Guerrero saben que el cuinique es una ardilla. Entonces yo dije, pues, cuando yo ni siquiera sabía que yo iba a crear un canal para empezar. Entonces, ya me han hecho esta pregunta muchas veces. También me hice ir a Odres y nunca les he, bueno, no es que me pongan a responder cada comentario, ¿verdad? No, pero si me pongo ahí a uno que otro así, le pongo ahí, ¿no? Pues es que cuinique significa, pues, que es una ardilla que se le dice localmente ahí en Guerrero. Cuinique igual a ardilla. Pero como que ardilla de, pues como ardilla de campo, de guerrero, porque no sé si has visto tú diferentes tipos de ardillas. ¿Ves que las igualas son diferentes a las ardillas? ¿Habías dicho que hay aquí? Sí, de hecho, a ver, las ardillas que dices tú en Chapultepec o en Iguala, tienen como que la cola más peluda y están como que más grandes. Ajá. De aquí, de esta zona norte, de Tolapán, Guerrero. Sí. Por eso lo tomaste como cuinique. Y ya dijiste, no, pues, de aquí soy. Este va a ser el nombre del canal y, pues, muy muy original. Vamos a dejar que se presente para que, pues, sepan ustedes cómo se llama, que es oriunda de aquí de Tolapán, Guerrero. Pues, hola, muchas gracias por la invitación que me hicieron aquí a grabar el podcast. De, pues, yo soy Fabiola Catalán, pero más conocida en redes sociales como La Cuinique. Y, pues, ahí me pueden encontrar, ahí en el YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. En todas las redes sociales me encuentran como La Cuinique. Y hacemos cocina tradicional mexicana o cocina mexicana también. Entonces, pues, eso es lo que hacemos en YouTube. Sí, me comentabas, Azar, de todas, afuera de la, de, afuera de cámaras, que querías ver la posibilidad de encontrar la flor de chuchupal, que, pues, como lo decían en el bloque anterior, que es para hacer los tamales nejos. Ajá. De ceniza. De ceniza. Ajá. Como dices tú, en estos tiempos ya son los donde más se hace o nace esta flor. He visto en varias, este, pues, praderas o lugares donde nacen las florecitas que sí se han, pero no han roto el florecimiento, ¿no? Ajá. Están verdes, ¿no? Están verdes todavía. Sí, pero, pues, no sé de dónde hayan sacado hace una semana que probé el, la, la, el tamal de chuchupal. ¿Quién sabe de dónde lo habrán sacado, verdad? Pues, qué afortunada fuiste. Sí, la mera verdad, sí, porque son sabrosos los, eh, y fíjate que casi los, los tamales de nejos no me gustan. Pero me gusta más, pero me gustan, pero me gustan, perdón a todos los que les gustan el tamales nejos, pero a mí casi no me gustan los tamales nejos, pero los que no tienen sabor, pues. Los de chuchupal me gustan, los de, los tamales nejos de, que le ponen frijol. Ay, qué ricos, esos también. Esos también, sabrosos. A esos también me hacen falta, sí. Sí, y, eh, también hay otro que, no sé si hayas probado los tamales nejos que le ponen hoja de hierba santa. ¿Hoja de hierba santa? Sí. No los he probado, pero los he visto. Ajá. Eso de la hoja santa o hierba santa es muy conocido por allá, por Oaxaca, y ya ven que Guerrero está pegadito a... Oaxaca. A Oaxaca. Sí, de hecho... No los he probado. De hecho, mi papá es de la montaña, de un pueblito que se llama Tlalicistaquilla de Maldonado. ¿Pero en dónde? Por Tlapa, Chilapa y ya después, no, es Chilapa, Tlapa y ya sigues a Tlalicistaquilla. Ya está clandando también un poquito con Oaxaca. El podcast completo está disponible en el canal de Blog de Loloapan y Déjeme Record para que vayan a verlo. Bueno, pues aquí estoy con mis amigos de Blog de Loloapan y acabamos de terminar de grabar un podcast. Hay para que lo vayan a checar en Blog de Loloapan. D-G-M Record, Blog de Loloapan. Blog de Loloapan, ajá. Y aquí estoy con Dani y con Dani. Con Dani. Los tocayos. Los tocayos. Pues entonces ahí nos vemos en el Blog de Blog de Loloapan, ahí en YouTube, ahí vayan a verlo. Este podcast solo va a estar disponible ahí, ahí nada más para que lo vayan a buscar. Ajá, y bueno, también saludar a los seguidores de La Cuniqui, que sigan a sus recetas, que ya no tienen hate, por favor, que no crean que es... Ahora sí, como decía mi mamá, no son frijoles, o sea, hacer cualquier cosa, o sea, simplemente con preparar unos frijolitos de olla, que se ve tan sencillo, te puede cambiar el sazón con un toquecito que tú le des. Que al final de cuentas es el sazón que tú le vas a dar, la personalización del platillo, tan sencillo como son los frijoles de olla, o hasta una comida ya más complicada como, no sé, un clemolito, por ejemplo, que ya lleva varios condimentos, ya puede cambiar. Sí, este, no le tienen mucho hate aquí a mi hija, porque cada quien tiene su modo de preparación de las cosas, ¿sale? Así que, pues, vayan a seguirla en todos sus canales, la Cuniqui, en todos los perfiles, y pues sigan aquí también a mi tocayo, Blog de Loloapan, y mi canal de YouTube, DGM Records, ¿sale? Bueno, pues ahí, si ustedes no saben este contexto, pues entonces vayan a ver este podcast. Nos vemos, bye, chao. Adiós. Una de las cosas que disfruto mucho de venir aquí a Tloloapan es ir al monte a tomar unas fotos, grabar un poco de los paisajes, que nos deja, pues, la temporada de lluvias. Adiós. 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 Vamos a ver otra. Otra. No, no, no. Vamos a ver una de acá abajo. No, ya están. Ya están muy maduras para que truenen. Vean esto. Yo estaba buscando justamente esta flor para hacer una receta con la flor de yuchupal, pero hasta hoy me la vine a encontrar. Y apenas andan reventando porque de esta planta todavía le falta que broten todos estos botones. Así que yo creo que esta es la primera de, al menos de esta planta. La chuchupal, el chuchipal. Aquí está. Una flor comestible. Una tortulita. Estaba durmiendo, se cayó. Se le agarra unas patitas y ya sale el colpecito. Mmm, tan bonita. Aquí una tortulita se cayó de su nido y terminó en el piso. Mi papá la agarró para subirla donde duerme. Parece gallina. Pues hasta aquí la primera parte de este blog. En la segunda y última parte nos vamos a ir a la milpa por unos elotes. Así que los espero en el segundo bloque. Bye. ¡Suscríbete al canal!